Hola, ¿qué tal? Con 18 votos y una única ronda de votación, Luz Adriana Camargo se convierte en la nueva Fiscal General de la Nación. Es la segunda mujer en asumir el cargo del ente investigador. Los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia tomaron la decisión, pese a la renuncia de la jurista Amelia Pérez, minutos antes de que iniciara la Sala Extraordinaria. En la sesión de Sala Plena Extraordinaria, celebrada en el día de hoy, se eligió a la doctora Luz Adriana Camargo como la nueva Fiscal General de la Nación. La doctora Luz Adriana Camargo Garzón obtuvo 18 votos, la doctora Ángela María Huitrago dos votos, la doctora Amelia Pérez un voto y dos votos en blanco, para un total de 23 votos. Luz Adriana Camargo hizo parte del grupo que acompañó al ministro de Defensa, Iván Velásquez, en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Desde Bogotá, Oriana Niño, para Noticias RPTV.